La Black & Decker Purify CQT es una freidora de aire diseñada para ofrecer una cocción más rápida y saludable, manteniendo el sabor y la textura de tus alimentos favoritos. Con una capacidad de 6 cuartos de galón, esta freidora es perfecta para preparar comidas rápidas y deliciosas sin complicaciones. Recuerda que si quieres comprar este producto con la mejor oferta, entra al enlace de la descripción. Una de las características más destacadas de esta freidora Purify Healthy de Black & Decker es su tecnología de cocción avanzada, que permite reducir el tiempo de cocción a la mitad. Esto significa que puedes disfrutar de tus comidas favoritas en menos tiempo sin sacrificar el sabor ni la textura. Además, esta freidora promueve un estilo de vida más saludable al cocinar con un hasta 8% menos de grasa, permitiéndote disfrutar de alimentos fritos y la culpa asociada a la grasa adicional. El Black & Decker viene equipado con 9 ajustes preestablecidos de un solo toque, que incluyen opciones para papas fritas, filetes, pescado, verdura, aperitivos, pollo, hornear, deshidratar y recalentar. Estos preajustes facilitan la preparación de una variedad de platos deliciosos con solo tocar un botón, brindándote la flexibilidad de cocinar diferentes tipos de alimentos de manera sencilla y eficiente. Los controles táctiles digitales de alta calidad de esta freidora de aire permiten una navegación fluida a través de los ajustes y opciones de cocción. La interfaz es elegante y fácil de usar, complementada por una vibrante pantalla LED que ofrece una visibilidad y control claro, facilitando la configuración y el monitoreo del proceso de cocción. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Además, la freidora de aire Black & Decker cuenta con un revestimiento antiadherente fácil de limpiar. Esto simplifica la limpieza después de cada uso, ya que los residuos de alimentos se deslizan sin esfuerzo de la cesta antiadherente. Las piezas aptas para lavaplatos hacen que el mantenimiento sea aún más sencillo, ahorrándote tiempo y esfuerzo en la cocina. En resumen, este Black & Decker es una excelente opción para aquellos que buscan una freidora de aire eficiente y fácil de usar. Con su tecnología de cocción rápida, reducción de grasa, múltiples ajustes preestablecidos y facilidad de limpieza, este electrodoméstico es ideal para disfrutar de comidas rápidas, deliciosas y saludables, con el mínimo esfuerzo. Si te gusta la característica de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que le han comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites.